A pesar del auge de los crossovers y SUVs, las Station Wagon sigue siendo la mejor respuesta cuando se quiere combinar confort, practicidad y buen manejo. Volvo es un especialista en la materia y desde hace dos décadas viene refinando el concepto Cross Country que añade a todo lo anterior mayor facilidad para rodar fuera del asfalto, dando como resultado la nueva V90 Cross Country, la cuarta evolución de esta saga de modelos. Bienvenidos a Autos de Primera, soy Santiago Álvarez y a continuación les vamos a contar algunos detalles y las impresiones de manejo de este modelo familiar. ¿Qué encontramos en términos de diseño? La solución es muy llamativa, pues a los elementos tradicionales de todos los modelos de Volvo, como los faros LED en forma de martillo de Thor y la parrilla horizontal, también encontramos unos protectores en plástico que no solamente modifican el diseño del bumper, sino que también le dan un diseño más robusto al vehículo y permiten protegerlo de piedras y rayones. En los costados tenemos rines de 18 pulgadas con llantas en perfil 55 y un buen despeje respecto del piso, mejor que en varios SUV medianos. Hay que mencionar que mide 4,94 metros de largo, pese a lo cual se maniobra con confianza en cualquier circunstancia. En la parte posterior encontramos los característicos Stop LED en forma vertical y dos salidas de escape cromadas, mientras que el nombre del modelo está repujado en el bumper. Desde la llave podemos abrir el amplio portón, el cual nos da acceso a un enorme baúl con 560 litros de capacidad, la cual se puede ampliar hasta 1.526 litros si se abaten las sillas de atrás. Esta práctica bandeja nos da acceso a la llanta de repuesto, que es de tamaño temporal. Y en Colombia la Volvo V90 Cross Country viene con bandeja cubre equipajes, sin embargo no está instalada en el modelo que estamos probando. Tratándose de un Volvo es de esperar que la V90 Cross Country tenga una cabina de diseño sobrio y gran calidad en todos sus acabados y materiales. Resulta llamativa la combinación que hay entre los apliques de madera, las líneas cromadas y la tapicería de cuero claro con el resto del habitáculo. En el puesto de conducción la ergonomía está bien resuelta y es muy fácil gestionar todos los mandos que implican el manejo. Adicionalmente la visibilidad es muy buena en todas las direcciones y estamos apoyados por todos los sensores y cámaras con los que cuenta este vehículo. En el cuadro de instrumentos que es completamente digital tenemos una pantalla de 12.3 pulgadas donde se proyecta toda la información relacionada con la conducción y el estado del auto. En el centro encontramos la pantalla táctil de 10 pulgadas desde la cual podemos gestionar diversas funciones, como la navegación, la conectividad con el teléfono, recordemos que tiene Apple CarPlay y Android Auto, el climatizador Bisona y también las distintas ayudas de conducción. Adicionalmente en la consola central tenemos un módulo en el cual encontramos el botón de encendido, el selector de los modos de manejo y el freno de parqueo electrónico con la función Auto Hold. Bajo esta superficie podemos encontrar el portavasos. Esta camioneta viene con nivel de equipamiento Momentum, la cual incluye asientos delanteros de ajuste eléctrico con memorias para el conductor, radio de 10 parlantes y asistente de parqueo semiautomático. El paquete de ayudas de manejo es extenso e incluye frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento en el carril, control de crucero adaptativo y el sistema de conducción semiautomática Pilot Assist entre las más destacadas. También hay 7 airbags, frenos ABS con EVD y controles de estabilidad y tracción. Gracias a una amplia distancia entre ejes de 2,94 metros, la B90 Cross Country tiene un habitáculo muy espacioso y también muy bien iluminado por la presencia de un sunroof panorámico. Tenemos buen espacio para la cabeza y las piernas y varios elementos hacen más confortable la vida a bordo, como las salidas de aire acondicionado, los diversos huecos para dejar objetos, el apoyabrazos, un práctico portavasos central y una toma de 120 voltios desde la cual podemos conectar diversos equipos. Sin embargo, hay un par de detalles que se podrían mejorar y uno de ellos es el acceso y la salida del vehículo, ya que es posible golpear la cabeza con la parte superior del arco de la puerta y adicionalmente el túnel central es muy voluminoso, por lo cual un quinto pasajero no irá tan cómodo como los dos laterales. La B90 Cross Country llega a Colombia en una sola versión, la T5. Eso significa que tenemos un motor Drive-E de gasolina, 4 cilindros en línea y 2.000 centímetros cúbicos con turbo cargador, el cual produce 254 caballos de potencia y 350 Nm de torque. Todo esto es gestionado por una caja automática de 8 velocidades con modo Sport, a la cual le hacen falta las levas en el timón. Sin embargo, tenemos tracción total permanente en las cuatro ruedas y una suspensión reforzada que es 6 centímetros más alta que en la B90 normal. Según Volvo, este carro puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 7.4 segundos y su velocidad máxima es de 230 kilómetros por hora. A continuación les vamos a contar nuestra experiencia de manejo. Y hablando del motor, la respuesta es contundente e inmediata, aunque el peso y el tamaño penalizan un poco sus prestaciones. Eso sí, efectúa sobrepasos y supera ascenso sin problema, sobre todo en modo dinámico. Pese a sus 1,84 metros de ancho, se conduce con relativa facilidad y la precisa dirección lo guía muy bien en curvas. Hay algunos balanceos, pero el comportamiento dinámico es bueno y transmite confianza cuando se conduce rápido. Sobre la marcha, la cómoda suspensión y el buen aislamiento hace que los viajes largos por carretera no generen fatiga, aunque en ocasiones da la impresión de ser rígida al pasar por algunos baches y desniveles. En general, sus reacciones son muy seguras y frena con bastante precisión. Obtuvimos un consumo de 28 kilómetros por galón de gasolina extra, consecuente con su tamaño y el peso del vehículo, el cual ronda las 1,9 toneladas. Creemos que podría mejorar el acceso a las plazas posteriores, pues es algo estrecho. El precio, que quizá pueda resultar elevado para algunos, y el color de la tapicería, la cual requiere muchos cuidados. Sin embargo, nos gustó su amplio espacio interior, el abundante equipamiento en confort y seguridad y el elevado grado de comodidad que se percibe sobre la marcha. Es cierto que las Station Wagon no son el vehículo de moda, pero si se busca un estilo diferente y un desempeño óptimo dentro y fuera del asfalto, la Volvo V90 Cross Country se erige como una gran alternativa frente a casi todas las SUV que podemos encontrar en el mercado. Importada desde Suecia, este modelo familiar se ofrece en una sola versión y se erige como una opción única frente a las camionetas de gran tamaño, pues sus rivales directos no se ofrecen en Colombia. El precio de esta versión lo pueden encontrar en la descripción de este video. Y cuéntenos, ¿qué les pareció la V90 Cross Country? ¿Prefieren una SUV o una Station Wagon? Sus comentarios los pueden dejar al final del video. Recuerden darle like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos en un próximo Test Drive. ¡Suscríbete al canal!